Acabo de terminar de leer El Libro de Arena, una recopilación de cuentos de Jorge Luis Borges. El Libro de Arena ha sido todo un viaje, una travesía leerlo. Es un genio. Es un maestro, un erudito de la escritura de Jorge Luis Borges. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo. Nace el 24 de agosto en 1899 y fallece en Ginebra el 14 de junio de 1986. Bueno, El Libro de Arena es una recopilación de cuentos. Jorge Luis Borges nunca escribió, un dato curioso es que nunca escribió novelas. Si no, él se inclinaba más por los cuentos, por los poemas, ensayos, críticas literarias. Pero nunca hizo una novela. Sin embargo, sus cuentos son únicos, son de Borges. Así que esta es una recopilación, una recopilación de 13 cuentos. El primero de los relatos es el otro. Me gustó muchísimo este relato. Es el primer relato divertido. Me da la sensación de que Borges tuvo un sueño. De esos sueños que parecen reales. Que te levantas y dices, wow, esto es verdad, esto sucedió o yo lo soñé. Siento que algo así pasó en la cabeza de Borges y plasmó ese sueño en este relato. Es un relato donde Borges es el personaje principal y hay un encuentro entre el Borges del pasado y el Borges del presente. Donde ellos se sientan y platican. Un gran relato, muy bonito. El segundo relato es Ulrica. El cual es un relato corto sobre una historia de enamoramiento efímero. Es un cuento corto, pero el hecho de que la historia sea corta, pues también le da sabor a ese enamoramiento fugaz. El tercer relato es El Congreso. Este es uno de mis favoritos, sin duda. El epígrafe está increíble. El epígrafe, de hecho, está en francés. El epígrafe es una de las cosas que me gusta de Borges, que al rato lo voy a comentar. El epígrafe está profundo, o sea, súper profundo. Y la historia del Congreso fue una de mis favoritas. Me encantó. Trata sobre un cuate que ya es viejo. Y habla sobre una anécdota de su pasado. Esta anécdota involucra la creación secreta de un congreso. ¿Cuál es la finalidad de este congreso? ¿Quiénes la conformaron? ¿Cuál es la intención? ¿Qué pasa con ese congreso? ¿Qué pasó? Todo esto viene en este relato. Está increíble. Otro de los relatos es... Se titula There Are More Things en inglés, que se traduce como Hay Más Cosas. Este es un libro. Bueno, está dedicado a Howard Lovecraft. Que este cuate es el máster de los cuentos de terror. Y, pues bueno, se lo dedica. Entonces, en su honor, Borges crea un relato de terror. O sea, un relato de verdad terrorífico. Yo jamás había leído un cuento de terror. No me gustan los cuentos de miedo porque, pues, soy medio sacalón. Pero, en este... O sea, yo leí este relato... Pues, la verdad, no sé. No esperé que fuera de miedo. Entonces, yo lo leí. Y yo sentía los espacios, las descripciones de los personajes, los diálogos de los personajes. O sea, terroríficos. Y yo decía, ¿qué onda con este cuate? O sea, ¿qué onda con este lugar? O sea, y se me hacía como escalofriante. Pero como que no me caía el 20 hasta que después terminé el libro y dije, no manches. Que acabo de leer un cuento terrorífico. O sea, de verdad, de terror. Muy buen cuento y muy corto. Es impresionante cómo te puede dar tanto miedo un cuento tan corto. Otro de los relatos, el siguiente relato es La secta de los 30. Wow, no, este relato está... Este... No sé. Este relato tiene algo que me hizo, me hace dudar sobre el pasado. No sé. Está un poco escalofriante también. Al parecer, parece ser que es un hecho verídico. Entonces, Borges lo que hace es que habla sobre un manuscrito original que este se encuentra en la Universidad de Leiden. Ahí se encuentra el manuscrito original. Él agarra ese manuscrito y lo traduce al español. Ese manuscrito lo plasma en este libro, en La secta de los 30. Una historia que me dejó con muchísimas dudas. Muchas, muchas, muchas dudas. Y creo que ahí, ahí, ahí lo voy a dejar. El siguiente relato es La noche de los dones. Un relato impredecible, un relato que tiene demasiados giros en la historia. A pesar de que es un cuento corto, es lo que más me impresiona de estos libros. En un cuento corto, este cuate tiene demasiados giros. Es increíble cuántos giros puede dar una historia. Este, muy divertida, impredecible, impactante también. Es muy impactante. Trata la historia de unos dones que están platicando. Y uno cuenta la historia, una anécdota suya de cuando tuvo 13 años. ¿Qué pasó en esa anécdota? Es un muy buen relato. El espejo y la máscara. Este es un relato misterioso. Este es un relato donde tiene hechizos, donde hay un poco de magia. Y creo que este relato te deja mucho a ti. A que tú hagas tus deducciones, que tú hagas tus conclusiones. Y eso me encantó. Es un cuate, un rey, que contrata a uno de los mejores poetas para que le escriba un poema. Que describa su vida y la victoria de la guerra. ¿Cómo este relato puede tener algo de hechizos? ¿Cómo, verdad? Te preguntas. Pero es increíble. Ese relato está muy bueno. El siguiente relato es Under, el cual es un relato que se lleva a cabo como en un territorio, en un territorio como marginado. Y el cuate que viaja a ese territorio va con la intención de encontrar una palabra mágica. Una palabra que es mágica, por qué es mágica, qué palabra es y qué significa. Este relato está muy, muy, muy bonito. Está genial. A mí me gustó mucho este relato porque te hace pensar que las palabras son muy poderosas. De hecho, creo que ese es uno de los objetivos principales de este cuento. Bueno, al menos yo así lo percibí. Las palabras son muy importantes. Son muy poderosas. Muchos dicen, no, las palabras se las lleva el viento, lo que duele son los golpes. Pero no, las palabras son muy, muy poderosas. Y de hecho, las palabras hieren si las usas mal. Si las sabes usar, las palabras pueden hacer cosas increíbles. Y tú puedes lograr cosas increíbles si usas las palabras adecuadas. Entonces, aquí en este relato, Borges narra esta historia donde plasma el poder y la importancia de una sola palabra. Under. Así se llama el relato. Lo recomiendo. Muy bueno. El siguiente es Utopía de un hombre que está cansado. Este es uno de mis relatos. Yo creo que este es mi relato favorito. Utopía de un hombre que está cansado. Es un relato increíble. Es un relato corto. Y yo creo que es de mis favoritos. Incluyendo novelas, historias, libros, todo. Este es, me encantó este relato. Utopía de un hombre que está cansado. De verdad, aquí se ve el ingenio de Borges. De verdad que ese cuate era de otro planeta. La historia trata sobre un personaje llamado Eudoro Acevedo. Que se topa con otro, con otro, con un cuate. Y al parecer este cuate viene del futuro. Pero es de un futuro, de un futuro lejano. Y entonces tienen una conversación. Y pues en esta conversación, pues se toman los temas como, ¿qué hay en el futuro? ¿Cómo va a ser el futuro? ¿Qué pasa? ¿Qué es de la humanidad? Está increíble, de verdad. No entiendo cómo Borges pudo haber creado, pudo haber creado esto. O sea, de verdad es una obra de arte. Una obra de arte. Me encanta este libro. Utopía de un hombre que está cansado. Simplemente por leer ese relato vale la pena leer todos. Pero todos son buenísimos. Pero ese es mi favorito. Es increíble. El siguiente relato es El Soborno. El Soborno es un relato muy chistoso. Es un relato chistoso. A mí se me hizo chistoso. Hay humor. Y trata sobre un profesor que tiene un poder. Un poder para elegir dos personas. Y que alguna de estas dos personas obtengan un puesto importante. Entonces, este profesor tiene que elegir entre esas dos personas. ¿A quién elige? ¿Por qué elige a la persona que eligió? Hay una razón por la que le eligió. Este relato está muy padre. Está muy divertido. Siento que es una sátira hacia los incorrompibles. No sé. A mí me gustó este relato muy divertido. Avelino Arredondo. Este relato, ya estamos en los últimos. Avelino Arredondo. Este es un hecho verídico. Y Jorge Luis Borges lo plasma aquí. Plasma la historia de un asesinato cometido el 25 de agosto de 1897. Este hecho sucede en Uruguay. Cuando Avelino Arredondo asesina al presidente de Uruguay. El presidente, quien era Juan Idiarte Borda, es asesinado por Avelino Arredondo. De hecho, este presidente era parte de un partido que se llama Colorado. Y Avelino Arredondo, quien también era un obsesionado de este partido, lo asesina. Es un hecho verídico y Borges lo plasma aquí. Está increíble. El disco. El disco es un cuento muy simple, muy bien redactado. También es mágico este cuento. Trata la historia de un leñador que vive tranquilamente, muy avaro. Y llega un desconocido con un aspecto de vagabundo. Y llega a la casa de este cuate tocando la puerta, lo deja pasar, lo invita a comer. Y resulta que este vagabundo se hace llamar el rey de Odín porque tiene en su poder un disco. Es un disco misterioso jamás visto antes nunca, que solamente tiene un lado. Entonces, ahí empieza lo bueno. El último relato tiene el mismo título del libro, que es El Libro de Arena. Es uno también de mis cuentos favoritos. Todos los cuentos me encantaron. Todos y cada uno de ellos me encantaron. Eso también fue uno de mis favoritos, El Libro de Arena. Es un relato que trata sobre... A un personaje le llega en su poder un libro. Pero este libro es único porque este libro es infinito. No tiene principio y tampoco tiene fin. Es un gran libro, de verdad. Este libro me encantó, me fascinó. Este es un libro que va a quedar... Que me marca, me va a marcar durante toda la vida. El autor Borges, sin duda, se convierte en uno de mis ídolos. Este es el primer libro de Borges que leo y de verdad se convierte en uno de mis ídolos. Es un genio, de verdad es un genio. Es tan increíble, tanta inteligencia. Este libro es literatura contemporánea porque se escribió en el siglo XX, pero es literatura que no es fácil de leer. Es un libro que yo tuve que leer con mucho detenimiento, con mucha concentración, que tuve de dedicarle realmente 100% de mi tiempo a leer este libro. Este es un libro que no se lee, sino este es un libro que se estudia. Yo te recomiendo, si lees este libro, tengas a la mano internet. Puede ser una computadora, celular, tablet, lo que sea, pero que tengas a la mano internet. Porque sí hay muchos conceptos que necesitas investigar, hay palabras que necesitas buscar su significado, temáticas. Hay muchísimo, mucho contenido en este libro que necesitas de internet para poder entenderlo en su totalidad, lo que quiere decir Borges en su historia. Necesitas entender todo lo que hay dentro del texto. Me gusta porque en este libro Borges pone muchísimas referencias. Yo leo este libro y de verdad sientes que estás estudiando, sientes que estás estudiando. Yo aprendí sobre arte, música, sobre pintura, sobre escritores, sobre libros, religión. Habla mucho sobre religión. Hay muchas temáticas y conceptos sobre religión. Mitología, historia, ¿no? De verdad, o sea, este cuate es tan inteligente. Filosofía. Hay mucho sobre nombres, libros. Y eso me encanta, me fascinó. O sea, de verdad, un cuento de tres hojas que te pone aquí, o sea, pareciera que es como si leyeras 15 hojas. Porque tienes que leerlo despacio, con detenimiento. Menciona un personaje y tienes que buscar quién es este personaje para entender lo que él quiere decir. Ahora, algo que me gustó mucho de esta recopilación es... De las otras recopilaciones que he leído de cuentos, hay cierta similitud en cada uno de los cuentos. Es decir, el autor tiene un cierto estilo para escribir que tú distingues que es el autor de esos cuentos. Además de eso, hay una cierta similitud en las historias. Las temáticas pueden ser diferentes, pero siempre se mantiene una cierta similitud. Ese no es el caso del libro de arena. En el libro de arena, todas las historias son totalmente diferentes. Las temáticas son totalmente diferentes. Todo es tan diferente. Hay una esencia de Borges en todos los cuentos, sí. Hay una esencia que no se pierde, que jamás se pierde. Y sabes que es Borges el que te está hablando. Pero la temática, la historia, la diferencia de todos los cuentos entre ellos es enorme. Es enorme. O sea, de verdad, terminas un cuento y sientes que cierras un libro. Y al leer el otro, sientes que abres un libro completamente nuevo. Eso me encanta. O sea, de verdad, qué genio ese cuate. Lo repito de nuevo, qué genio. Borges, además de usar muchas referencias, bueno, sabemos que él es un polígloto, pone también diferentes frases o incluso sus epígrafes son de otros idiomas. Y eso me gusta. Sus epígrafes son geniales. Me encantan. Vemos algo de inglés, algo de francés. Y eso también me gusta. O sea, le mete más información todavía al libro. Por último, siento que Borges tiene una forma de escribir única que sientes que lo conoces, que lo puedes conocer a través de sus escrituras. Porque, no sé, a lo mejor cuando tú lees un libro de cierto autor, el libro o su forma de escribir te puede decir mucho sobre él. Eso lo entiendo. Pero aquí no es el caso. O sea, aquí al caso de verdad puedo percibir exactamente, o sea, yo puedo imaginarme perfectamente cómo era Borges, cómo pensaba. De verdad, puedo conectar mucho con él a través de sus cuentos. Y eso me encanta. No sé cómo lo logra. No sé qué usa. No sé si es porque son varios cuentos y se mantiene su esencia. Pero de alguna manera yo puedo entender esa esencia de Borges. De verdad, yo la siento presente. Y por eso, por eso siento que conecté mucho con él. Lo admiro enormemente. Y se convierte uno de mis ídolos. De verdad, es uno de mis ídolos. Es un libro que tiene mucho de qué hablar. Muchísimo de qué hablar. Es un gran libro. Lo recomiendo totalmente. Si te gusta la literatura, si te gusta leer y profundizar en un tema, leer con detenimiento, dedicarle tiempo a la lectura y aprender, te recomiendo este libro. Te va a encantar. De verdad que el libro de Arena es un tesoro. Por favor, si tú ya leíste el libro, me encantaría saber qué opinas sobre la secta de los 30. O qué opinas sobre la utopía de un hombre que está cansado. Wow, ese de verdad que es mi favorito. Sobre el congreso, sobre el de There Are More Things, de terror. Te dio miedo. De verdad, si tú ya leíste el libro, me gustaría saber qué piensas, tu opinión. Siéntate libre de dejarme un comentario o mandarme un mensaje privado y me encantaría leerlo, me encantaría saber. O si no has leído el libro también, si te interesa el libro, si a lo mejor se te hace aburrido o si leíste un cuento y no te gustó, también, por favor, me encantaría escuchar tu opinión. Hazme saber si te gusta este video, si te gustó la reseña. Este es el libro de Arena de Jorge Luis Borges. Vamos a ver si me sale fatal, pero voy a hacer el intento. El saciménerán vers un chéto en mans, offrant el hospice del que en el liceo. Yo no he ido a nadie, y yo he ido a todo el mundo. Vos y estés antes que entré, y vos y serez encore cuando vos en sortireis.